No más guerra en Narauca luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, límites por Facunda de todo corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Narauca luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Y personas que iban a cometer un atentado contra una patrulla de la policía en el Caño Córdoba Uno de ellos es de nacionalidad venezolana El gobernador de Arauca aseguró que el ELN y disidencias de las FARC son los responsables de los atentados El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, confirmó que uno de los infantes de Marina Reconoció a uno de los subversivos que atentó contra la patrulla en el barrio Los Guarataros en Arauca La información que tenemos es que uno miembro de la Armada, de la Armada Identificó claramente a que una de las personas que estaba ahí pasó durante el atentado que se le hizo al infante Y venían detrás de estas personas, de las patrullas, identificando y tratando de capturar Hay una... esta gente se da cuenta de que los vienen y lógicamente se sucede el hecho Donde ahí muere una de las personas y el otro queda herido El muerto es de origen venezolano y existe clara evidencia de que es la información que tenemos De que corresponde a una persona que intervino en el atentado Y así también se encuentra una granada en poder de una de las personas que hicieron parte de esas dos personas que estaban ahí El primer mandatario de los araucanos se reservó el estado médico que se encuentra el subversivo que resultó herido en el intercambio de disparos en el Caño Córdoba No, yo no... como médico me parece irresponsable porque la pregunta es puntual y se la está haciendo un médico Entonces sabemos que estaba herido pero yo las condiciones no las conozco Por lo tanto, como médico no tengo que ser responsable en qué condiciones Cuando tú me preguntas a un médico le queda más difícil responder Según el gobernador de Arauca, el hombre que murió en el Caño Córdoba y otro que resultó herido Pertenecen al ELN y las disidencias de la FARC Son de los casos que entendemos que hacen parte de la estructura del Ejército de Liberación Nacional Más existen vínculos también con la misma disidencia Por eso se estaban haciendo unas intervenciones puntuales sobre algunas zonas del municipio de Arauca Es decir, están trabajando ambos grupos, la disidencia y el Ejército de Liberación Nacional Al parecer los subversivos pretendían atentar contra una patrulla de la Policía Nacional en este sector No, nada, lo que venían siguiendo, inclusive la patrulla venía hace rato detrás de la persona El guerrillero que resultó herido y que fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca Fue puesto a disposición de las autoridades competentes Música 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 Música